Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a aprovechar para poder repasar lo que son los sinónimos. Los sinónimos es un tema muy fácil de entender o de aprender. Sin embargo, nos confundimos cuando no sabemos dónde usarlos o para qué usarlos o simplemente no sabemos el significado de ciertas palabras que pueden ser sinónimas de otras palabras comunes. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo una emergencia y necesito cubrir esa emergencia rápido, yo podría decir que es perentorio cubrir esa emergencia, es decir, que es algo que debe hacerse así o no. Podría también decir que, por ejemplo, óbice, que significa obstáculo, podría decir, tengo varios óbices en mi carrera universitaria, es decir, varios obstáculos. Pero bueno, podríamos usar los sinónimos también para tener un vocabulario florido. Es decir, florido significa que usted es libre de verbo o tiene mucho verbo para poder hablar. Es decir, que es bastante extenso el vocabulario que tenemos. ¿Qué serán los sinónimos? Los sinónimos son palabras que se escriben diferente pero que significan lo mismo. Como por ejemplo, un sinónimo fácil debería ser grande y alto. ¿Cierto? Son sinónimos las dos. Pero para que nos quede bien claro, vamos a repasar unos ejercicios que tengo a mis espaldas y de esa manera vamos a ver qué tan claro quedó al final del video. ¿Ok? Empecemos. Tenemos en el ejercicio de creencia. Creencia significa tener fe en algo o en alguien. Por ende, tendremos que encontrar el sinónimo en estas cuatro, ¿verdad? Doctor. Bueno, aquí doctor, ¿qué significará profesor? Doctor o algo así. Pues doctor significa persona especializada en algo. Un sinónimo podría ser erudito, por ejemplo. Sin embargo, aquí no lo podemos usar porque creencia no es sinónimo de doctor. Atento, todos sabemos qué significa. Fuerte también. Dogma. Dogma es la fe que yo tenga en algo o en alguien. Por ende, es una creencia. Entonces, creencia será sinónimo de dogma. Es la respuesta correcta. Sosiego. Sosiego significa estado de calma o de paz. Perfecto, profesor. Entonces, sosiego es sinónimo de calma. Muy bien. Indescriptible. En este ejercicio siempre se confonden los chicos. Porque dicen indescriptible es sinónimo de indescifrable. Y no. Indescifrable se usa para los códigos. Por ejemplo, cuando yo quiero revisar el teléfono de mi novia y de repente tiene una clave y lo bloqueo y ya no sé casar. Eso es indescifrable. ¿Sí? No lo puedo descifrar. Es un código. Indescriptible en realidad es algo que yo no puedo describir. ¿Sí? Entonces, tenemos inestable, que no es. Inestable es una acción tan mala de ver que no se puede describir con palabras y que es muy difusa. Es decir, que es confusa la imagen. No la puedo describir. Entonces, indescriptible es sinónimo de inestable. Muy bien. Igualdad. ¿Qué es igualdad? Que todos reciben lo mismo. ¿Cierto? Igualdad. Tenemos la primera palabra, que es concordancia, que significa que todos reciben los mismos. Entonces, concordancia será sinónimo de igualdad. Y tachamos. Muy bien. Vámonos al ejercicio sin salario. Salario es el pago que se le da a una persona. Por ende, tenemos salario, saldo, que significa pago que se le da a una persona. Y vamos a marcarlo como el sinónimo. Doctor. Recuerden que en el primer ejercicio vimos la palabra doctor. Miren, aquí está doctor. Y les decíamos en ese momento que doctor significa persona especializada en una materia en especial. Entonces, era erudito, ¿verdad? Ahí está marcado. Parlanchín. Todos tenemos un amigo o amiga parlanchín o parlanchina. Es decir, que habla hasta por los codos, ¿cierto? Entonces, no, no da, no quisiero, tampoco, locuaz. Locuaz es una persona que es fácil de palabra y que le gusta hablar muchísimo. Entonces, Blanchín es sinónimo de locuaz. La marcamos acá. Finalmente, para terminar, tenemos mezquino, cuyo sinónimo vendría. Mezquino es una persona que no le gusta prestar sus cosas. Por ejemplo, actualmente yo tengo cerca de 7 u 8 o 9 spinners. No recuerdo porque los spinners son estos objetos que tú los agarras y das vueltas y todo. Están en boga los spinners, ¿no? Entonces, digamos que tengo 8 spinners y no los quiero prestar a nadie. Entonces, yo soy mezquino, ¿cierto? Que vendría siendo también ábaro, ¿sí? Sería ábaro también el sinónimo que aparte de no prestar a nadie, nada, significa también que siempre quiero más. Entonces, el sinónimo sería ábaro, ¿ok? Con esto terminamos, en este caso, los 8 ejercicios. Recuerden que hemos repasado un poquito lo que son los sinónimos, para qué sirven, dónde usarlos, cómo usarlos. Y si ustedes tienen alguna duda de estos ejercicios o si un significado no lo entendieron, pueden comentarlo en el video. Y de esa manera nosotros vamos a poder tratar de aclarar tal vez alguna duda que quedó por ahí dispersa, ¿ok? Recuerden que los sinónimos pueden ser usados todo el tiempo, para cualquier situación. Y van a hacer que usted tenga, recuerde lo que dije al principio, un vocabulario más florido. Es decir, más, más de todo, va a estar mejor y va a ser obviamente distinguido por la sociedad por saber hablar con sinónimos, ¿ok? Cualquier cosa, chicos, estamos para servirles. Si tienen alguna sugerencia de video, no olviden comentarla. Y nada, muchísimas gracias por todo. Hasta luego.